Olé, olé, olá, olé, 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 olá, ni una menos, ni una más, queremos todas emergencia nacional. Bueno, hoy 3 de junio, como dice nuestro gobernador, desde la periferia al centro. Entonces hoy Quines, creo que Quines, o esta zona, era importante hacer el acto del 3 de junio, que es el aniversario de ni una menos, hacerlo acá en Quines. Bueno, ha habido un femicidio, cercano otro, bueno, me parece que es una forma, de esta forma nos visibilizamos, digamos, también hacemos que se concienticen, es importante que estén hombres, que estén mujeres, no es exclusividad de las mujeres luchar contra la violencia. Adriana, ¿cuáles son los avances en estos 3 años que vos considerás se han hecho en materia de violencia de género? Bueno, muchas, por ejemplo, a nivel legislativo tenemos un artículo que incluimos un 5% en los planes de viviendas para las mujeres víctimas de violencia. Tenemos lo del botón antipánico, la denuncia desde los teléfonos, la denuncia virtual, que todavía no está del todo implementada, pero ya se puede usar perfectamente para todas las personas que tienen la CIP, la Cédula de Identidad Provincial, y sin necesidad de que la mujer tenga que ir a hacer la denuncia a una comisaría, porque hay veces no puedo estar lejos, y eso lo puede hacer desde su celular. Tenemos la implementación de los patrocinantes gratuitos, que eso también fue una política que nosotros lanzamos, pero el gobernador la implementó fantásticamente, y tenemos cerca de 100 abogados patrocinantes. Las municipalidades saben cómo se conectan con nosotros, tenemos teléfonos que son de la secretaría, y que cada uno puede llamar a cualquier hora, y en cualquier lugar resolvemos. El trabajo, nuestro gobernador le dio trabajo a muchas mujeres, a más de 200 víctimas de violencia, que vos sabés que es terrible el tema, nadie se puede empoderar si no tiene un poco resuelta su vida. El crecimiento de esta área es importantísima para nosotros, las organizaciones civiles que venimos trabajando y luchando durante tantos años, que la democracia no nos reconocía como personas, y éramos NN dentro de la sociedad. Entonces, a partir de las creaciones de esta área, por supuesto, San Luis fue una de las pioneras en crear el área de diversidad de género, un espacio para todo el colectivo LGBT, donde lo que buscamos es garantizar los derechos de igualdad, y por supuesto, algo que últimamente, en estos últimos años, ha subido muchísimo el índice de los crímenes de odio y los femicidios trans. Entonces, es muy importante estos espacios y poder trabajar en conjunto también con las organizaciones civiles. Más allá de que yo pertenezca a un sector de las organizaciones civiles, hay otras que no pertenecen a estas mismas, pero bueno, saben que con la Secretaría de Estado de la Mujer, las puertas están abiertas para trabajar en conjunto con cualquier organización civil. Nuestra población trans es una de las más vulnerables, donde la expectativa de vida de 35 a 40 años y uno de los factores principales son los crímenes de odio, los femicidios trans, que muchas veces la justicia no reconoce como femicidio trans, a partir del nacimiento de la ley de identidad de género, y a partir de ni una menos, es como que hemos luchado y hemos dado un paso más importante dentro de lo que es la justicia, y que la justicia pueda, que tenga, o sea, el derecho de decir, sí, fue un femicidio trans y que nos reconozca como mujer y femicidio a la vez. A nosotros nos toca muy presente el femicidio de Azul Montoro, que si bien no fue acá en San Luis, sino que fue en la ciudad de Córdoba, pero bueno, ella era nuestra y bueno, nos arrebataron lamentablemente en este crimen tan horrible y en esta hazaña que fue su asesinato. Entonces, Azul Montoro siempre está presente y por supuesto, todas y todas las compañeras que pertenecen al colectivo que han sido asesinadas. En San Luis, las personas trans tienen una inserción real de trabajo desde hace muchos años, no es que se creó un programa específico para que la persona trans trabaje, no. Se crearon como todas las políticas públicas de inclusión que son del gobierno y bueno, las compañeras han podido acceder y bueno, es otro ritmo de vida que tiene la mujer trans acá en San Luis. ¡Viva, nada menos! ¡Viva, no queremos! ¡Viva, nada menos! ¡Viva, no queremos!